Nos encontramos en la región de Los Ríos, justamente esperando el transbordador para dirigirnos junto al presidente regional, don Juvenal Arancidia, en el transbordador, al cuerpo menos de Corrán. Una jornada bastante extraordinaria. Comenzamos las 7 de la mañana con la visita al cuerpo menos de Corrán, donde pudimos conocer a la señora Dalila Piña. Estuvo durante 7 años en la institución del cuerpo menos de Corrán. Hoy día aún vive una muy buena salud, muy plena en su vigencia y nos indicaba sus historias. Hoy día tiene 92 años. Muy contento de haberla conocido. Además, pude conocer a las dos directoras de las tres compañías de Corrán más ubicadas en formación. Posteriormente, y una grata sorpresa también, la décima compañía del cuerpo menos de Valdivia, con su directora, una chica profesional muy inteligente, que está liderando esta compañía con mucho entusiasmo. Primero que nada, agradezco la oportunidad que se nos ha concedido como compañía de haber tenido en primera instancia al presidente nacional de bomberos, el cual nos hace sentir muy bien de esta visita. Posteriormente a eso, pudimos estar en una compañía muy ordenada y muy bonita, Guayalhue, también cercano al cuerpo menos de Valdivia y que pertenece a la comuna de Valdivia. Y terminamos hoy, en la séptima compañía, con todos los miembros del Consejo Oficial General del cuerpo menos de Valdivia, escuchando sus necesidades junto a su superintendente, don Luis. Intenso día, pero sin lugar a dudas, con mucha motivación, para continuar nuestra visita técnica a los diferentes cuerpos menos de la región de Los Ríos. Saludos cordiales. Saludos cordiales.